La voz de J-Lo en los segundos 45 minutos, el señor José Luis López. El otro Rodríguez en el centro del campo con Colombato Fernández, Jean Venezes por izquierda, Mena por derecha, Tabila, el chilero es el centro de la Liga MX y Major League. Saje Barton dice jueguen, señores, finalísima de la Leeds Cup. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver a ver si Raúl Ruiz Díaz, que conoce muy bien el fútbol mexicano, vamos a ver qué hace en este partido con esa defensiva del equipo de León. Máximo Romperé de Ruiz Díaz en su momento con el equipo de Monarca. Era de gol, el de siempre, el cobra todo. Ángel Vena le va a pegar en corto, prefabricada, segundo palo, el recentro, puede ser. Termina sacando esa pelota en espacio milimétrico, Christian Roldán. No se animó a salir Stefan Frey, sigue siendo para mira, tocando con... Talk to me. Un ambiente espectacular en este estadio, a pesar de que no se ha llenado. Un poco más de 20.000 personas. Qué partido, con seis minutos, está bueno. El equipo de León, Mena, centro del campo. Ole, torero. Le mete mucha clase el ecuatoriano. Juega con Mosquera por derecha. Otra vez para Mena. Muy bien, cuidado con esta, valga la redundancia porque gana León. La pelota para Mena, viene Omar Fernández, le va a hacer el pase. Dese la, desela. Mena juega al centro, Dávila, le puede pegar, toca atrás. Cuida. Para comentarles que no se puede perder la rivalidad más grande del fútbol mexicano. México contra Chivas. Este sábado, 25 de septiembre, 9.55 de la noche en el este. Estamos en Univision y Tudé, en el Clásico Nacional. Hay amarilla en cancha, Dani Nora. Sí, para Joao Paulo, luego de la gran acción de Mena, que le terminó desapareciendo la pelota. Que enseñaba, la enseñó Rui Díaz, pero ni siquiera cerca de contactar. Tenía toda la razón, Jailo. José Ramírez era el hombre que aceleraba. Calentamiento. 28 minutos, señoras y señores. Cero por cero. Miente tradicionalmente. Tiene León, en cualquier momento de sus latigazos, lo puede hacer mucho daño lo que está haciendo León. Como este, Don Enrique. Comprometió Shein O'Neal a su arquero. No puede jugarla así. Medranda, la va a perder Medranda. La perdió Medranda con Ángel Mena, que juega el tope del área. Para Omar Fernández, Colombato de primera, se vio por derecha. Pelota milimétrica para que venga Mena. Acá también, mire, mire, mire. Con Omar Fernández, que se mete al área. Cuatro hombres le marcan. Le termina aquí. Tecillo, ganando esa pelota. Acompañando con Mena. Mena muy retrasado. Sigue Ángel en corto. Dávila le regresa al ecuatoriano. El hombre que llegara a la Liga Mexicana para portar la cementera. La de Cruz Azul. Pero futbolísticamente... El fin de este encuentro, ¿no? Puede ser que un error como ese... Ariel Olan, ¿cómo está Brian Schmetzer? Ambos muy inquietos ya sobre el final del primer tiempo. Por cierto, a Holland lo man... Se convierten en un gol. Bueno. Mosquera que puede jugar con Ángel Mena. Este sabe y sabe mucho. Le regresa Mosquera a la pelota. Puede venir Mosquera. Saca de esquina. Propina y el peligro acá en contra del arco. De Seattle Sounders. Quien a pegarle bien el servicio. ¡Y el cabezazo! Es Dávila Ramses. Te escuchamos. Un gol fantástico el de Roldán. Que vive un momento formidable. Y se está perfilando una vez más J-Lo para estar en los partidos de eliminatoria mundialista. Que se viene... ...la pelota para Fernández Omar con Mena. Lo marca Medranda. El apoyo atrás con Iván Rodríguez. Levanta cabeza. Trataba de... Y otra vez bien cortado por Rodolfo Cota. Y vamos a ver si hay contra del cuadro Esmeralda. El equipo de León. Sí, Esmeralda son los dos. Con la cual están los defensas. Sobre todo en Mosquera, Barreiro y... De alguna manera... Guiomar tocó para Elías Hernández con el centro. ¡Me da... ¡Gol! ¡Gol de León! El cambio de ritmo. La dimensión a la jugada se la dio Omar Fernández que dijo con permiso. Se tiró pared con Colombato y después la apertura para Elías. La pelota Medranda lo marca. La tiene Ángel Mena. Se mueve Omar Fernández. La pelota cortita para Arro. Marca Alex Roldán. Elías. El trazo para Mena que la aguanta la Frecano. Y la tiene Elías. Hernández levanta cabeza. Levanta servicio. Llegada Mena. Y la corta muy bien Shane O'Neill. Más el ujito. Elías viene con el centro a segundo. ¡Palo Mena! El balón que rebota en la defensa. Pero va el avión por ella. Y León que está metiendo en una cueva. Se lo tiene para bombardearlo en estos minutos. Le quiere hacer el segontero. Freddy pisa la pelota. Entre dos hombres no puede pasar. Mena ahí le va a robar el esférico. Se involucraba también. Se abre Mena. La pelota para el ecuatoriano. Ángel. Buena. Barreiro. Y Barreiro por derecha para el avión. Lo marca Smith. La pisa el avión y la juega con Barreiro. Barreiro. Este es Mena. Se gira. Se da la vuelta. Colombato. No. Es con el avión. Y el avión mete a centro para el. ¡Pum! Aquí Cleo. Tiqueta. Llegó poquito tarde Ruidías a la acción. Lo deja en la cancha el árbitro. Penuta para Mena. Tiene cerca el avión. Mena atrás. Dura para que el avión la baje con el pecho. Juega bien con Ángel Mena. Ángel la esconde. Sigue Mena. Tocó para el amar. Pero le entregó a Colombato. Y el Puma viene con apertura para Mena. Va a encarar a O'Neal. Mena se mete al área. Mena. El autopase. Mena. Qué buen recorte. ¡Penalty! Se lo llevó Shane O'Neal a Mena. Después de una gran jugada y un gran recorte. O'Neal termina derribándolo y no duda el árbitro. Y marca penalti Tony. Me llama la atención que va con mucha vehemencia el Chapito a pedir la tarjeta sobre Shane O'Neal. Nada de celebrar el penal que además lo provoca perfectamente Ángel Mena. Creo que no hay duda. Siente Mena. Va a agarrar la pelota. Sobre la línea o detrás de la línea. Vamos a ver a Mena. Aquí viene el ecuatoriano. Aquí viene el ángel del gol de pierna izquierda. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De León! Cruzado a media altura con potencia. Fry lo adivina pero no llega. Al ochente, Ángel Mena. Su segundo de la noche. Tener la pelota de marcar el ritmo del partido. Mira, mira. Perdió la pelota Arriaga. Perdió la pelota Arriaga. Y la liquida Mena, la liquida Mena, la liquida Mena. ¡Quedó ahí para el Puma! ¡Gol! ¡Gol de León! Lo robó Mena. Se la quitó Arriaga a su compañero en selección. Le dijo con permiso. Impacto del ingreso de Elías por la izquierda. Mena. 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 Y Mena. 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 Es el jugador más valioso. Tiene el avión. La apertura para Mena. Mena dentro del área. Mena recorta. Mena. 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 Metiendo servicio. Muy pasado para Colombato. 90 de tiempo corrido. El equipo de Seattle sigue haciendo lo que tiene que hacer y el premio de meter el segundo que por lo menos falta un par de minutos nada más y vamos a ver el León que tiene que aguantar para salir campeón. Tony. Amarilla para alguien. Sí. Estaba pendiente del tema del grabado del trofeo y ojo que ahora vuelve a caer un hombre de León. Se acerca el árbitro. Sí, es Mena. Hay un choque con Mena. Mena. Se queja de un codazo, Mena, que ahora se queda en el piso. Decía el árbitro que tenía el cronómetro. Se acabó el partido. León es campeón de la Leeds Cup. León campeón de la Leeds Cup 2021. En un gran, gran partido le ha ganado a Seattle Saunders. León consigue su primer título internacional.